Para poder pasar a la final y bueno, ojalá Dios quiera, lleguemos a la final y podamos salir campeones, bicampeones, que es lo que queremos. Carlos, ¿cómo sacar esa serie en todo momento? No, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, ya hemos demostrado que hemos ganado partidos contra ellos, así que nada, esperemos cometer lo menos errores posibles en esos dos partidos y trataremos de pasar la siguiente fase. ¿La juega debe pensar? Sí, seguro, del local tenemos que hacernos fuertes, como siempre lo hemos hecho, los partidos que hemos jugado acá y bueno, trataremos de ganar, como dije, para ir a buscar la clasificación de visitantes.